Aquí lo tenéis, mi equipo, es Michael, es un pedazo de gordo, lo odio mucho, Van Dijk, porque me he salido y tengo que usarlo, porque también me da bastante asco, a mí me parece una mierda, pero luego, en contra, es Dios, ¿no? Arujo, pues por ser del Barça y tal, pero es un poco flojete, Robertson me encanta, Walker, es bueno, corre mucho, pero se le nota muchísimo el extrocapacidad defensiva, tío, se me va, se me va del lateral, aunque le ponga el avance y no sé, me aparece por el mediocampo, de central, no me gusta, se descoloca mucho, Ramírez bien, Gabi, pues a ver, lo tengo porque es Gabi, pero, eh, tiene 5 de skills y tal, De Jong, está nerfeadísimo, Salah y Song, tienen un rendimiento brutal al equipo, y aquí tenéis a la joya, Eusebio, haceros Eusebio porque para mí es el mejor, aunque no tiene play styles de, no tiene el tiro de calidad ni el trivela y tal, pero bueno, que es buenísimo, ¿no? Pues venga, hechas las presentaciones, este es mi equipo, me salió a To, Openda, Douglas, no me gusta, yo a Félix, tengo hasta a Vicky, que os enseñaré a Vicky lo buena que es, y bueno, a Dopo, que para quien sea un friki del FIFA, con las evoluciones, este tío va a tener 98 de media, tengo que esperar 2 semanas, tardé una hora en snipear este pavo desde la web app. Bueno chicos, si queréis comprar monedas os recomiendo un FIFA coin, es una página rápida y fiable, le dais aquí donde pone FC24 coins, tenéis monedas para PS4 y PS5, para Xbox y para PC, le damos por ejemplo a comprar 100.000 monedas, recordad poner el código PICA para tener un 5% de descuento, y ya estaría todo chicos, tenéis el tutorial de compra en la descripción, y espero que os mola el vídeo. Llevo 12 horas abriendo sobres, estuve 3 días haciendo directo, y no hubo suerte, saqué 2 honoríficos fuera de directo, me salió Olga Carmona las 2 veces, así que muy bien, estoy muy contento. Tengo 2 sobres de 20 jugadores más 84, bueno estos son de defensas, de delanteros más 85, tengo 2 de esos, centrogampistas más 85, pero bueno, lo gordo es esto, ¿no? Tengo también 4 de 20 más 82, y si sacaron hoy un quinto nos lo hacemos, y tengo 4 de 20 más 83 que están por aquí, bueno aquí más de más 83, es que tengo muchos sobres buenos aún tío. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 sobres de 20 más 83, hoy tengo que sacar un toti, ya ni los honoríficos me sirven, ¿vale? Así que bueno, a ver si hay suerte. Primer sobre, 3 defensas más 85, quiero mi azulito, EA Sports, empezamos sin azulito, pero bueno, defensa del Madrid, Militao, como black, era de 3 más 85, ¿no? Bueno, saco medias, en el de centrogampistas tampoco hay azul, al menos honorífico para llevarme el susto, pero es que ya me fijo que sale ahí que es honorífico cuando sale el azul. Gundogan y el pesado de Modric, Modric, Gundogan y Chanaloglu, sobre de 3 delanteros más 85, va, 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 Girelli, Girelli y Mead, el otro de 3 delanteros más 85, ¡ah, por Dios! No hay manera tío, ¿por qué? Ah, pensé que era Gandowski, hambre, Pajor, claro, ha echado de menos a Pajor, no podía ser la pop, dos mujeres otra vez. Solo me tocan mujeres en el FIFA, y no son las que quiero, no son las que me gustan, no son azules. Vale, pues la Girelli otra vez, 3 futbolistas oro únicos más 85, no son de medios defensas delanteros. Seguimos sin azulito, son 3 de 85 y me toco 86, tócate la polla tú. Ah, o el Modric, Modric y Kroos, siempre son los dos estos. Otro más, mira que me estaba esperando al último día, a ver si había más posibilidades, pero ya vemos que sale Pajero aquí. Otro de 86, ¿eh? Y Dembélé, que es Araujo 86. Y Lautaro Martínez, sobre de 11 jugadores más 84. Es que no sale, tío. Sí, es el año que es más difícil salir Tote, sí, sí, vamos. Otra vez, un Dogan. Parejo, es que siempre salen los mismos hijos de... ¿De verdad que de 11 más 84, lo mejor es 86, en serio? ¿Qué decís vosotros? En 5 sobres de 20 más 82, 5, ¿eh? Son 100 jugadores más 82. Me saldrá Toti, 1, 2, 3, 4, 5. 20 jugadores oro únicos más 82. ¿Toti? No hay azul, hijos de puta. Con rabia, tío. ¿Quién es este? Benzema, ¿no? Cero azules. ¿Cero de 100? Hombre, me da para un short esto, ¿eh? Yo creo que meto ahí los... en un minuto meto los 5. Benzema, de 20. El mejor es 90 y luego ya pasas a 84. ¿Qué es esta fote de sobre, tú? El contenido de calidad, la gente que te saca 8 o 9 Totis, es porque compran sobres de 40 pagos en la tienda. Así también saco yo Toti. Pero en sobres normales, como que no. Primer sobre, fracaso. ¡20 jugadores más 82! ¡No hay azul, tío! Y me dan a esta, que es un 85 de mierda, ¿no? Es un 85, creo, tío. ¡Qué vergüenza ya, Sports! ¡Qué vergüenza que de 20 más 82 el mejor sea 85! Me parece vergonzoso, ¿eh? La verdad que es vergonzoso. Pues nada, vamos a meter a estos en otro lado. ¿Hay un sobre de la tienda que valga pena comprar ninguno? Eh, sí, los de 10 y 30 monedas. Los únicos sobres de la tienda que hay que comprar son los de 10 y 30 monedas. Y fue asegurado... Salma Parayuelo. Se merecía también estar en el... No sé si Toti, porque fue tercera, ¿no? El Balón de Oro. Pero sí se merecía, pues al menos, tener el honorífico, la mención, ¿no? A la tercera va la vencida. ¡20 jugadores más 82! Que no, no va la vencida. Me estoy poniendo nervioso. Luka Modric. Y Griezmann. 88. Elección de futbolista, icono de comodines más 88, ¿vale? Deslumbrantes y no sé qué pollas. ¡Venga, el icono! A ver. A ver si me llevo una alegría hoy, al menos, ¿no? Risto Stoikov. Risto Stoikov. Con 4 filigranas y 3 de pierna mala. Siguiente. ¡Karlas Pujol! Que lo puedo evolucionar. 69 de aceleración. Buenísimo. Y tercero. ¡Barnes! ¡Jua! Pedazo de Player Pick, tú. Bueno, pues nada, pillamos a Stoikov y se irá para en el SBC de Best. Bueno, muchas gracias y a Sports. 20 más 82. No hay azul. ¡Vamos! Ahí está Haaland. Grande Haaland. Esta es 89, al menos. Y viene sola. Ah, qué bien. Y encima la tengo. Joder. Es 89 y ya pasa 84. Bueno, nos queda un sobre, chicos. Hemos abierto ya 4. ¡Joder! Que es que no salen ni los nominaos, tío. Como coño se diga. 86. Medio 86 y ya pasa 84. Nerfeada total. 20 jugadores más 83. Primer sobre. Tengo 4. Algún azulito tiene que salir, ¿eh? O black. Empezamos mal, ¿eh? Medio 88. ¡Ah, que está solo! Que no es doble caminante. Yo me descojono, ¿eh? Es que ya me parto, tú. Me parto de la risa con esto. Es que me tengo que reír, tú. Que de 20 solo me camina uno. Un 88, un 85 y ya está. Ni 87 ni 86. Me están diciendo deja de jugar, tío. Bueno, pues otro Player Pick de héroe, ¿vale? A ver si sacamos un Lucio, un Ginola, un Touret. Me tocó Puyol en Ilicono y me toca Mascherano en el héroe. Siguiente. Forlán. ¿Me vas a dar los tres básicos, tío? Milito. Joder, de verdad, ¿eh? No me dan nada, tío. Otro más. Que no tocan, tío. Que no tocan los azules. Joder con Modric, tío. No va a tocar azul, tío. Que no, que no va a salir. Sobre de 20 futbolistas más 83. Y no hay azul, tío. Es increíble. Que no están en el juego. Los han quitado ya. No hay que esperar a la mañana, chicos. Ya no están. Magul. 20 más 83. Lo mejor es Magul. Y viene sola. Y le da un like. Y le da un like. 87 y 85. Bueno, buen sobre también este. Bueno, pues otro pick de héroe, ¿vale? En el antirrame. ¿Qué me salieron? Más Cherano. Forlán y Milito, creo que fue. Solskjaer. Solskjaer, chicos. Fernando Morientes. Y Zarazu. Tengo la peor cuenta de la historia, tío. Me queda un sobre de 20 más 83. No voy a comprar Fiat Points y Asports. No voy a comprar sobres de la tienda. Me da igual, tío. Que no tocan, tío. Que es que no tocan ni un puto if. Es que... Que me dan un grillis, tú. Un grillis. Un 85. En 20 más 83. Oye, de verdad, ¿eh? No. Un 85. Esto ya es surrealista, tío. Un 85. En 20. Y mira todos los repetidos, tío. 10 futbolistas más 84. A ver si aquí sale el toti, hombre. Vamos. Azul. Me encantaría decirlo algún día. Pero es el hijo de... La puta de Modric otra vez, tío. Me ha que sobrazo, ¿eh? Pues sí, la verdad. En los más 84 sí que tocan cosas. Bueno, el doble más 85, ¿vale? Que hicimos ahora. Vamos a ver si aquí sale algo. Tampoco. ¿A qué es Modric? Ah, no. Odegaard. 87 y... ¡Hombre! Los dos noruegos. Y los dos repetidos. Joder, quiero llorar, tío. Tengo cuatro medias altas y me tocan repetidos encima. Hostia, un tres defensas más 85 tengo aquí. Pero bueno. Nada, tío. Tenemos aquí sin toti. Vale, es Sjelny. Ah, 86. Ah, bueno, pues buen sobre, la verdad. Mira, dos 85 sin 86. Joder. ¡Hombre, un if! ¡De Marcos! ¡Vamos! Un if de 87. Joder. 60k, 65. Bernardo no vale una mierda. Arnold tampoco. Al menos dame uno de estos, tío. Dame un Harry Kane. Ya no digo totis, pero de estos, por ejemplo. Dos jugadores más 85. Ahí está el doble más 85. Magul. Qué tristeza de juego, tío. 87 y 85. Si subo resumen de esto a YouTube, pues bueno. Espero que la gente le deje un me gusta. Aunque sea por pena. Y nada, mañana The Last Dance. Mañana último intento. Los dos de 20 más 84. Y se acabó. Venga, chicos. No sabemos lo que va a durar esto. Vamos a abrir los dos sobres de 20 más 84. Antes de las 7. Que se marchen los totis. Dame uno de estos, tío. Aunque sea la Herbs esa. Aunque sea la portera. Abrimos el primero, chicos. 20 jugadores más 84. Es Sif, pero no es toti, tío. Es Modric, hombre. Es Modric, claro. A ver, ¿con quién vienes? ¿Con Hansen? ¿Con Chabalier? Bueno. No hubo toti ni con ototi. El primero, F. Bueno, vamos a reciclar. Y vamos a ir por el segundo. No me voy a cabrear, porque ¿pa' qué? Yo con terminarme a best ya soy feliz. Que no me sale ni para hacer un aprendido 88, tío. De 20 más 84, a lo mejor 87, pues está muy bien, sí. La verdad que sí. 20 jugadores son únicos más 84. ¡Dame el toti, por favor! ¡Oh, toti! ¡No, es honorífico! ¡No, es un Arnold! ¡No! ¡Uy, no, espérate! Que esta es bronce. ¡Dame una buena! No me des a Olga Carmona, que me cabreo mucho, tío. ¿Quién es? ¡El chino! ¡Nah! No me motiva este. No me motiva, tío. Es bueno, que al menos corre, pero... Bueno, este al menos se usa, ¿no? Al menos es usable. 250.000 monedas. Bueno, me salió un azul, tío. Pero no hay toti, tío. Me quedé sin toti en la promoción. ¡Qué fracaso, tío! Uno de mis jugadores favoritos de FIFA 19, cuando salieron los Moments, creo. Que te dejaron evolucionar el Best Prime al Super Prime. Y era increíble ese best. Y este con dos play styles. Vamos a ver qué tal. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir la plantilla 88, tío. Yo para terminarme a best, es que tuve que abrir mil sobres en los toti, tío. Porque el Gullit ya lo tenía medio hecho de la anterior promoción. Y con esto de los toti, con todos los sobres que he abierto, tío. Me pude terminar a Gullit y me hice a Best. Y Bruno tuve que comprar monedas para terminarlo. Porque me quedaba la plantilla de medio 88 y no tenía huevos a terminarla, tío. No me salían medias. No se enoje nomás.